No te sonrías y te digo lo que fuiste es un engranto con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba eternamente que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte se borrarán de mi que a Dios sepa y sufrí No te sonrías y te digo lo que fuiste es un engranto con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba eternamente que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte se borrarán de mi que nadie sepa y sufrí Y se 마� Barrera y y y y y f y y Gracias por ver el video.